Sí, por suerte tenemos gran convocatoria de chicos, esto se organizó en entre una a dos semanas, junto con el chico de los clubes, el club solidario de los peluqueros. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, la gente se va sumando de a poquito, quizás a las 9 fue medio temprano porque los nenes están recién levantando, además están en vacaciones, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos de que la gente se vaya sumando y además recordar que esto es todo para el club lechero, es un corte de pelo por un litro de leche. ¿La gente está colaborando con el litro de leche? Está colaborando, se acercan mucho, lo bueno es que también no es que solamente colaboran con un litro de leche, sino que vienen, compran dos o tres litros, se cortan el pelo y pasan también una linda mañana con los chicos, además los peluqueros tienen una onda bárbara y bueno, van viendo a cada corte. Aprovechando este espacio tan nuevo, ¿no? Aprovechando la fábrica Punto Joven, un espacio que es para que lucen los vecinos, un espacio para que venga el vecino, aporte, venga o a cortarse el pelo en este momento, o venga a hacer algunos talleres de oficio, talleres culturales que se están dando y bueno, también los invitamos a los vecinos a decir que todos los talleres que se realizan acá son gratuitos y que bueno, que se vayan sumando a todas las actividades. Sí, se ha venido gente de todas las edades, la convocatoria fue amplia y bueno, quiero agradecer a todos los peluqueros, la peluquería del Chino, Claudio que también tiene su barbería, bueno, él ha venido también con su mamá a trabajar, a cortar el cabello, la peluquería también de Laurel Tamirano, muchos peluqueros que se han sumado particulares y bueno, el espacio es increíble, así que esperamos volver a hacerlo, la convocatoria ha sido importante y a lo mejor el horario, como dice él, no nos ha ayudado mucho, pero la gente ha venido bastante. ¿Hay posibilidades que se repita, Julián? Mirá, eso justamente hablábamos y le están en propuesta de hacerlo nuevamente, en breve, porque sería buenísimo y la sociedad acá es importante, es un barrio muy grande, así que queremos volver a hacerlo. Sí, se está pidiendo lo que es tema de corte clásico, más que nada lo que está saliendo, hay un tema de los adolescentes con el tema de las líneas, pero nada de otro mundo, como quien dice. Aprovechando que se vienen las clases, ¿no? Estamos aprovechando, vienen muchas mamás, se acercan con los hijos, así que bien, por lo menos hemos tenido buenas respuestas. Excelente, es una gratificación inmensa, inmensa. Yo me siento orgulloso y les agradezco a los chicos que me hayan dado la posibilidad de participar, porque esto gratifica al corazón más que todo.